bienvenidos a mi canal hoy les traigo el vídeo con otra preguntita que me hicieron de la crema las personas tienen mucho interés tienen muchas dudas muchos comentarios sobre esta crema que si sirve para esto que sirve para el otro y me las preguntan y me gusta hacer el vídeo para que tú que a la mejor tienes la misma pregunta que me estás viendo y no te animas a preguntarla pues también ya sepas la pregunta del día de hoy es la crema no sirve para quitar cicatrices la crema no te puede quitar cicatrices poco a poco y con paciencia y cicatrices que todavía estén en proceso de recuperación que quiere decir proceso de recuperación que no tengas mucho tiempo que te hiciste una cicatriz y te quedó la marquita es casi parecido a las estrías si está todavía la marquita rosita rojita se puede quitar más fácil la cicatriz si es una cicatriz ya vieja de muchísimos años de mucho tiempo a lo mejor te la puede atenuar qué quiere decir atenuar hacer un poquito más leve pero quitar completamente para que mentirte una cicatriz muy profunda ya muy marcada demasiado no se te va a quitar porque hay cicatrices tan profundas que solamente con una cirugía con un cirujano plástico entonces una crema superficialmente no puede hacer maravillas cuando tu cicatriz está profundamente hasta las capas profundas de tu piel pues ahí no se puede cuando es una cicatriz que te ocasionó una espinilla un granito una cortadita leve cualquier cosita claro que si te la puede quitar pero necesitas utilizarla constantemente mañana y noche y por mucho tiempo hay personas que a veces tienen marquitas cicatrices de acné espinillitas y tan solo aunque sean leves duran tres a cuatro meses en quitarse entonces si tú tienes una cicatriz más profunda de mucho tiempo pues te va a durar más todavía en quitarse no te desesperes la constancia de cualquier producto es lo que te llevará al éxito a poder ver los resultados no quieras ver las cosas como te lo he dicho en muchos de mis vídeos de la noche a la mañana todo tiene su tiempo todo tiene que tener paciencia y constancia de estarse aplicando las cosas claro que se te pueden quitar claro que se te pueden disminuir pero utilízala correctamente para que veas más rápidamente los resultados pues les recuerdo que mi nombre es lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos entonces les recuerdo que la nutcr la chequen tiene su sello de autenticidad se le ve la monita aquí tiene su código de barras tiene su fecha de caducidad y de elaboración tienen que checar que sea la original para obtener los resultados si gusta yo te la puedo enviar nada más ponte de acuerdo conmigo aquí abajo en la cajita de información te dejo mi número de celular para que me mandes un whatsapp me puedes llamar o me puedes hacer la pregunta que tú quieras con muchísimo gusto te la contesto nos vemos hasta la próxima les mando muchos saluditos adiós